Como héroe, así ha sido la despedida del científico chino Yuan Longping, conocido por haber desarrollado las primeras variedades de arroz híbrido y que falleció el pasado sábado a los 90 años. Miles de personas se congregaron en la ciudad de Changsha, en el centro de China, para homenajear a Yuan, considerado un héroe por sus innovaciones en el cultivo de arroz híbrido obtenido por el cruce de tres líneas diferentes. Gracias a sus investigaciones, la producción de arroz se elevó en un 20% a lo largo de los años 70, lo que supuso conseguir la capacidad para alimentar a unos 70 millones de personas más. Yuan recibió en 2019 la Medalla de la República, el mayor honor conocido en China, por su contribución en la seguridad alimentaria del país, al desarrollo científico de la agricultura y al aumento de la producción mundial de comida. En su cumpleaños número 89, la agencia estatal de noticias Xinhua le dedicó un artículo en el que celebró la proeza de conseguir alimentar a casi una quinta parte de la población mundial en un país en el que la tierra cultivable no ha superado el 13,5% de su superficie local en las últimas décadas.